Como parte de la cuarta edición del Bruncafé en Pérez Celedón se contó con la participación de Francisco Serracín, quien junto a su familia salió adelante en Panamá con la producción cafetalera. Estuvo en una charla en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, hablando de cómo pasó de un caficultor a un empresario cafetalero. Él es productor de cafés especiales y de alta calidad, catador certificado, juez barista y otros. Somos la quinta generación de productores de café en nuestra familia desde 1873 y hasta el día de hoy. Nos hemos mantenido fieles al sector cafetalero, al igual que muchos de los que nos han acompañado la tarde de hoy, pues hemos pasado todas las vicisitudes que da la caficultura, buenas, malas, regulares. Pero a lo largo de los años hemos tenido experiencias realmente favorables que nos han permitido a nosotros tener un cambio en la estructura de cómo manejar nuestras fincas. Serracín indicó que se tienen que cambiar una serie de aspectos para salir adelante. En su caso afirma que llevan a cabo una serie de acciones, como por ejemplo, exportan al mercado asiático variedades puras y que trabajan una serie de acciones para tener más ingresos. Hemos considerado dejar de ser simples cafetaleros para tener una empresa cafetalera con un manejo completamente diferenciado, siendo ya empresario, manteniendo controles, manteniendo contabilidad de costos, tratando de que sea más óptima la empresa familiar como tal y tratando de tener subproductos que nos permitan a nosotros tener lógicamente otro tipo de ingresos aparte de las ventas de nuestra exportación de café. Pero no todo es tan positivo como ahora. A inicios del 2000 el precio del café los afectó significativamente. ¿Cómo salieron adelante? Realmente en el mundo del café, y soy bien honesto, son a veces más las vacas flacas que las vacas gordas. Pero fue por allá, por principios del 2000, cuando hubo una crisis que llegó hasta 45 dólares el precio del café, lo que nos hizo a nosotros retomar un poco esa estructura y decidir cambiar. Teníamos la calidad, teníamos el conocimiento, y por qué no buscar mercados diferenciados que nos permitieran a nosotros un valor agregado por ese esfuerzo y por ese trabajo que normalmente desarrollábamos y que lógicamente disfrutábamos hacerlo. Entonces empezamos a tocar puertas y fue de esa manera la que nos permitió a nosotros encontrar nichos muy puntuales y muy particulares que hicieron entonces que la cafeicultura para nosotros fuera diferente. Su empresa familiar produce unos 2000 quintales de café y afirma que el éxito logrado se debe a la insistencia de evolucionar y cambiar la forma de pensar. Mire, una de las principales cosas es conocer bien el mercado y saber hacia dónde uno quiere ir, conocer esos nichos puntuales en las que uno considera que puede anclarse. Nosotros tocamos muchas puertas, nos esforzamos en producir un buen café, en procesarlo correcto y adecuadamente bien, en ese proceso involutivo. Y hablo de un proceso involutivo porque hemos empezado en los últimos años a introducirnos a estos mercados de cafés especiales con variedades de porte alto, típicas, borbones, geichas, que dejaron hace muchos años de sembrarse en la región centroamericana, pero que por sus características de taza, entonces tienen un mercado muy particular. Y esos, a pesar de que no producen grandes cantidades de café y que por sus tamaños, su altura o por sus características fisonómicas no son de grandes densidades por hectárea, pues sí nos permiten tener unos precios que suplen. El experto considera que la mejor manera de salir adelante en la producción es mejorando y exportando a nuevos mercados.